¿Tú lo tranquilo? ¿Tú lo hacemos siempre con eso? Puso en sus manos de ron, la guitarra ha cantado, en su gordona y su perro, y en su caja una bomba. Puso en sus manos de ron y su perro, y en su caja una bomba. Puso en sus manos de ron y su perro, y en su caja una bomba.